Una visita conocida, una amiga del programa que nos gusta en la ciudad de Lima, ella es Lucrecia Placa. ¿Cómo están Lucrecia? Bienvenida a tu mañana nuevamente. ¿Cómo están chicos? Gracias por la invitación, supe que están en aniversario, un abrazo enorme de todo corazón. Gracias. Su primer amistad y estoy segura que las vibras están buenas y que van a ser muchísimos años más. Muchas gracias Lucrecia. Cuéntanos, una de más en el KIPA, como siempre pues, como jurado, invitado de las producciones de Felipe Recavarna. Claro, sí, este sábado estuvo el Festival Internacional de la Belleza, en el hermoso Teatro Fénix, un lugar lindísimo, de bastante trayectoria. Y bueno, el certamen fue maravilloso, las chicas guapas, cuando estuve de jurado calificador. Y bueno, pues, ahí siempre apoyando a Felipe en todos los certames, que es una persona muy reconocida acá en la KIPA, ¿no? Encantada, pues, también de estar acá visitando tantos sitios, como siempre vengo y la visita. Y bueno, en Lima también, pues, ya es la farándula, ¿no? Te veo ahí en muchos programas que te invitan también en la ciudad de Lima. Y no solo en su, digamos, paseja como, digamos, en el mundo esotérico, ¿no? Sino también en el mundo de la belleza, en el mundo de, digamos, de la cultura del estadio, por decir así, ¿no? Claro, esto... Bueno, mira, aparte de... Ustedes todos saben que aparte de tener una larga trayectoria como participadora escritista, también me dedico a todo lo que es un evento de animación y cosas descartables. Siempre me ha fascinado eso. Hago las dos cosas, ¿no? Siempre digo que una persona, una mujer en este tiempo tiene que hacer dos cosas y hasta tres. No, no podemos tener solamente una. Es bonito hacer lo que nos fascina. Por ejemplo, a mí el antiguo me fascina y es mi vida. O sea, sin eso no podría vivir. Me encanta saber de ánimas, de sueños. Siento esa vocación y esa necesidad de trabajar en eso. Pero la otra parte bonita es la que me relaja, ¿no? Que es la en todo lo que son certámenes, eventos y presentaciones, ¿no? Y ahora no puedes decir que es el lado... ¿Y todo eso? ¿Qué crees que nos puede, de repente, leer las cartas para el programa? ¿Qué se nos viene para que mañana ya tenemos un añito y crees que va a poder venir para nosotros? Ah, por supuesto. En este momento voy a proceder a partir del talón en nombre del programa y les voy a decir dos o tres cositas que les va a servir mucho y que va a ser de gran ayuda para el futuro en cuanto a la decisión, si quieren tomar. Y si quieren llamar también 45416 para hacer alguna consulta de prensa, pues pueden acceder a este momento. Ya, mira, bueno, básicamente lo que veo es que de los problemas que han habido anteriormente, ahora hay como más unión y más acercamiento, más afecto entre todos ustedes. Y lo que me parece que es fabuloso porque para un programa, para que tenga éxito y el reto que queremos, necesitamos que todas las personas seamos uno, que nos pongamos las camisetas y que nos apoyemos, tanto las personas detrás de cámara como las personas que estemos delante. Veo que hay más unión, me parece excelente, veo definitivamente que hay una envidia grande, más que la vez pasada cuando yo vine a leerles acá en el programa. Pero ustedes tienen que ser unidos, como siempre hablo en todos los lugares donde yo voy, que la unión y el amor hacen una barrera importante para que la envidia no ingrese, no tumbe lo que quiera tumbar. Es importante la unión entre ustedes. Hay mucha envidia, pero veo que no va a entrar a perjudicarlo. Veo que hay bastante prosperidad, bastante prosperidad para lo que ustedes tienen en este programa. Cambios van a haber y van a ser siempre positivos. Eso es lo importante, siempre renovarse, siempre poniendo cosas nuevas, cosas que sean importantes y culturales en los que exceden a las personas que requieren los programas. Pero para un futuro lo veo muy bien, por lo menos. Para un año más, ustedes quieren ver, lo veo excelente. Buenas cartas, ¿no? Buenas cartas. ¿Qué saben? ¿Le envidia no ventana? ¿Cómo ventana? De todas las niñas esposas. Pero vamos a renovar conmigo con octubre. ¿Saben, chicos, que las innovaciones y las cosas siempre hacen que haya un movimiento energético? Es, por ejemplo, como yo siempre digo en las casas, ¿no? Igualmente en un estudio, en un lugar de trabajo, siempre moviendo las cosas, cambiando. Veo que tienen una escenografía buena, está luminísima, es modernísima y excelente. Qué ricas las figuras. Y esto hace que haya movimientos, que hayan cambios, que hayan cambios energéticos. Y eso trae prosperidad y avance en lo que queremos hacer. Ah, ¿ya está? ¿Ya no está llamadita? Sí. A ver, tiene que me confiar. Como ya lo saben, 45, 45, 16, ya no lo están apareciendo en pantalla. Bueno, porque consulta y quieran hacer algo, lo crece, ¿ah? Sí, ¿aló? ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué es la pregunta del señor que está hablando en el servicio? Quiero preguntarles de mi trabajo, de mi salud y de mi alquilamiento. ¿Cuál es tu nombre, querida? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Eh, Ana. Ana. Sí. ¿De qué signo? Virgo. Virgo. Mira, te voy a decir, básicamente, antes que nada, lo que yo te podría aconsejar para que tengas, para que tengas el, ¿está bien? Igual, para que tengas el éxito que tú quieres tener, son dos cosas que tienes que cambiar en tu vida. Primero, el no absorber todos los problemas familiares. Tú eres una persona que has absorbido todo y los problemas ajenos también son los tuyos y has dejado de vivir por solucionar estos problemas. Tú tienes que preocuparte y hacer cosas lo normal, pero cada persona que tú tienes en tu entorno son libres y seguros para poder salir de su problema. Y tú dedicarte a ser feliz y a lograr tus cosas. En el trabajo ven un poco de obstáculo, pero puedes avanzar si es que cambias de rubro o si es que quieres dedicarte a otra cosa. En lo que estás buscando no va a dar. Modifica, cambia tus entradas y haz cosas diferentes. Eso te va a traer mucho éxito para el trabajo. En la salud, la que yo te dije, no te compliques la existencia por más personas. Preocúpate de ti. El problema es interno, no es físico. Tu estado emocional está un poco quebrantado. Te aconsejaría que te descargues un poco, puedes agarrar durante tres días huevos de gallina, te lo pasas por el cuerpo en las mañanas, durante tres días te va a bajar mucho la tensión y mucho las energías negativas. Eso te va a ayudar. Bueno, esa es la... ¿Tenemos otra llamarita? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se fue creo la llamada? ¿Se fue la llamada? Bueno, en el 514-16 si quieres hacer alguna consulta pues, sobre salud, dinero, amor, a ver cómo te va en la vida, en el trabajo. Ah, ahí están los traídos, ¿pareces el teléfono? Ah, me pueden leer arriba. ¿Qué signo eres? Sí, signo libre. Libra. Wow, miren, signo libre. Bueno, te voy a decir que tienes que ser un poco más elástico para las cosas que tú quieres lograr. Veo que ahora estás más elástico que antes, antes eras como más atrasado, pero no, ahora veo que tienes más tolerancia, lo que me parece ideal, pero igual sigues trabajando en esto, en la parte laboral te veo... Ah, wow, también, muchas, muy buena carta para el trabajo, tienes las personas que son tus superiores, te miran bien y bueno, en el trabajo te va fabuloso, te va a ir bien, vas a continuar acá, no hay ningún problema. En el amor, en el amor sí todavía vas a buscar una situación, estabilizarse, hay un poco de desestabilización. Acuérdate de que las personas son como son y no las podemos cambiar, y si llegan a nuestras vidas, tenemos que aceptarlas con nuestros defectos y con nuestras víctimas. ¿Sabes qué, chicos, también les traen unos tips para el hogar, que este les puede servir a las amas de casa, a las esposas que quieran engreír a sus esposos, que quieran que siempre el esposo llegue a la casa temprano, amoroso, lo que tienen que hacer es... Compran sus bebidoles. Cada día que estén con la pareja, ya después de comer, después de estar tranquilos en la casa, y ya cerca a la hora de descansar, tienen que colocar siempre una velita roja en el dormitorio. Esa velita roja siempre antes de eso tiene que pasárselas, obviamente a la hora que no llegue todavía el esposo, se lo pasan por el cuerpo y luego lo encienden. Cuando llegue el esposo a la casa, ya la velita debe estar encendida, y al costado coloque siempre un par de copas de vino. La energía de la llama con la vela y conjurada con el cuerpo, que ya lo han pasado con el amor, hace un poderoso afrodisíaco para que los esposos estén felices, y el amor reíne en ese hogar, en ese dormitorio. Ese es un tip muy bueno y muy conocido. Se hace los días viernes, ya, en esta casa. ¿Soy a los viernes y yo a los días? No, los otros días son para otras cosas. Claro, por ejemplo, acuérdense de esto, el viernes, en el espiritismo empieza al revés. El viernes es para el amor, jueves es para el trabajo y para el dinero, los miércoles es para todo lo que son deseos, los martes es para tener fuerza en lo que queremos lograr, y los lunes es para siempre pensar en todo el misticismo. Por ejemplo, si queremos hablar con nuestros seres queridos que han fallecido, o con almitas, o pedir milagritos, los días lunes son muy fabulosos, siempre con una velita blanca. Los días son importantes para hacer los pedidos. Y para el día de la primera semana, y a los dos copitas de vino, una velita roja, que hay que ser pasada por el cuerpo, y... Buenas noches. ¿Qué quiere saber? Bueno, para esta llamada, básicamente, veo que para la situación de amor hay un problema. Esta persona siempre cuando quiere haber encontrado el amor, el amor se espuma y se va, sin ninguna respuesta. Tenía que tienes un poco de carga en la parte de las emociones. Tienes que evaluar qué es lo que te obstruye para que tú tengas el éxito en el amor. Lo que te puede ayudar mucho es agregar en tu perfume, en una colonia cítrica, algunos polvitos de canela y clavos de olor, que sean siete clavitos de olor, para que puedas mejorar el campo de la atracción, el deseo de las personas hacia ti. Ese es mi consejo. Ahí está el... Fue él, recién un viejo que envió, dejó el mensaje interno, y ahí está el polvo. Resuelto tu... Un sueño, también, también de cifras sueños. Por supuesto, por supuesto, los sueños. Ajá. Hay... No sé, en el caso, no... Hay gente que tiene sueños recurrentes. Hay gente que sueña siempre o constantemente con algo. Eso, digamos, tiene que ver algo con un tema de... ¿Porque te has propuesto o alcanzar eso? ¿O simplemente por un tema que va... Que puede pasar? Mira, los sueños recurrentes siempre tienen un mensaje. El sueño recurrente te está avisando que hay algo en la vida que se te va a aparecer y vas a tener que cumplirse. Puede ser malo o puede ser bueno, independientemente. Pero siempre son cosas que van a venir en nuestra vida. Ya depende del soñante que pueda ir descifrándolo, pero básicamente siempre te indica un destino marcado por el cual tú tienes que pasar en el transcurso de tu vida. Ajá. El sueño siempre te va a alertar, por decir, de algo que pueda pasar. El sueño es la vida que tiene nuestro espíritu. Solo que nosotros en el mundo real, en la materia, no podemos a veces darnos cuenta, pero los sueños son símbolos, sensaciones, personas y nos avisan cosas, ¿no? Muchas veces yo no he visto en el sueño que me prendo, como que me doblo y me debo echado en la cama. ¿Eso tiene algún significado? Por supuesto. Todo lo que nosotros nos encontramos echados en no solamente en la cama, sino en cualquier situación, nos indica un estado vulnerable de nuestro ser y un pensamiento de insatisfacción, una espera a algo, ¿entiendes? Y si tú estás echado en tu cama, aquí eres la cama, pero representa nuestro interior. Entonces, estamos siempre esperando algo que por X razones no llega aún o que queremos anhelar algo y queremos que salga o encontrar algo. Ese es el camino. Y se apide un reloj. Ahí está, pues. ¿Qué lo sabe? ¿Hasta cómo te quedas por aquí? Bueno, estoy hasta mañana en la mañana, justamente 10 de la mañana estoy partiendo para Lima y, bueno, de todas maneras siempre estoy yendo para acá y para todas las cosas que quieren saber las personas. Ajá. A ver, vamos a llamar a entrar. No, Alejandrina, del signo Tauro. Salud y economía. Ya, para nuestra oyente, ¿cómo se llama? Alejandrina. Alejandrina, del signo Tauro. Te voy a decir, me dice en cuanto a salud, ¿verdad? Ya, en cuanto a salud, si tienes un problema de salud, te aconsejaría que vayas a un médico para que te trates. Hay algo que tú estás pensando que es y que no es. No te digo que es algo malo, pero sí puede ser una enfermedad de tratamiento. Ve lo más pronto posible, te va a ayudar mucho. Y en cuanto a la economía, te voy a decir que trates de contar solamente con tu dinero y con lo que tú puedas producir. No despeleances mucho el dinero de otras personas, ni a la voluntad de la gente. Tú debes que ser independiente y cuidar tu dinero, ni que te lo quiten, ni perderlo así por perderlo. Organizas mejor tu dinero. Ni pidas, ni estés prestado. Simplemente tú con tu dinero organizas tu vida y vas a ser feliz de la manera como tú quieres. Ahí está Alejandrina. Tufresa respondió ya tu pregunta. Tufresa esperamos tener de próximo a medio, porque todavía se viene más el evento con Felipe. Sí, claro que sí, chicos. Siempre es un gusto y un honor verlos. Me siento tan contenta porque ustedes son muy cariñosos, muy afectuosos para las personas que siguen acá en los canales. Y claro que sí, definitivamente ya seguramente en un par de meses estén volviendo para lo del certamen de Felipe. Unos certamenes muy buenísimos y bueno, pues para cuando gusten, para las cosas que yo necesito. Ya saben que me pueden ubicar en el Jirón José Galvez, 435 Centro Comercial, Malena, sótano local 15 en Magdalena del Mar, en Lima. Y mis teléfonos se me voy a decir 962740677, 962740677. Para lo que quieran, a mar, es limpio, florecimiento, rituales, trabajos en el semestero y en el mar, todo lo realizo. Se hacen también trabajos a distancia. Estoy en Facebook y también en Twitter como tuve ese amor. Andrea, el signo Géminis, quiere saber sobre salud. Estudios. Salud y estudios. Ya, tu salud física está bien. El problema que tú tienes es mental y emocional. Si tú te sientes mal, con estados de ánimos que suben y bajan, te crea un problema físico, pero es psicológico. Te aconsejaría que trates de tener una estabilidad emocional. Hay cosas que te motivan mal y te hacen sentirte mal físicamente. Te aconsejaría que vayas a un médico, a un terapeuta, que te pueda ayudar a esto. Pero el problema tuyo no es físico, sino es mental. Hizo el estudio. Sobre el estudio. Mira, en el estudio sale que tú puedes terminar, pero tú tienes que traspasar cualquier problema. O sea, cualquier cosita que venga a ti, no te va a tumbar ni vas a dejar tu estudio por cualquier adversidad que puedas tener. Problemas los tenemos todos, pero tú pásalos por encima y vas a ver cómo tú vas a ser una profesional en lo que estás haciendo. Ahí está. Pues hemos podido responder realmente a parejas. A todos no quieren salir al aire, simplemente lo dejan de comenzar. Muchas gracias, Lucrecia. Esperamos cuestionarte muy pronto nuevamente en el programa. A las cuartas de tu mañana, más de 5, a las 39 de diciembre, vamos a estar ahí. Gracias a ti y bendiciones para todos. Felicidades y un abrazo enorme y un beso a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Estábamos en una pequeña torna comercial y ya está con nosotros la gente panda que nos va a hablar sobre su nueva locura que van a hacer. Vamos a jugar de la propuesta y ganar candela.